¡Buenas tardes! Muchas gracias. Y a todos el presidium, pero muy en particular, al ingeniero Mariano Romero González, presidente municipal electo de Papantla. Y yo creo que Mariano debe estar con una parte muy contento de su triunfo, pero por lo otro muy preocupado porque Marco Romero le deja la vara muy alta. Hizo un gran trabajo como alcalde y hoy Mariano lo tiene que superar y sin duda lo va a lograr. Mucho éxito Mariano y vamos a trabajar juntos. Desde el imperio del Totonacapan, para los protagonistas, Ernesto Márquez.